Es la forma que algunas personas han encontrado para protegerse del sol, otras en tanto prefieren refrescarse, todo sirve al momento de capear las altas temperaturas que se han registrado durante estos días, sin embargo lo más importante es tomar precauciones. Hay que tratar de no exponerse al sol mucho y sobre todo cuidarse las partes que están más expuestas. Bloqueador, ropa larga. Andar igual con algún chalequito, algo que proteja un poco más del sol y tomar harta agua. Los termómetros continuarán subiendo, se espera un verano bastante caluroso, esto de acuerdo a los datos que entregó el Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca. Estos modelos indican que este verano, por lo menos desde la segunda quincena de diciembre hasta finales de febrero, incluso los primeros días de marzo, las temperaturas van a estar extremadamente altas, con mucho calor y bastante sequedad. Desde el 2000 en adelante, las temperaturas extremas sobre los 33 grados se han ido incrementando. Es probable que tengamos unas 5 o 6 olas de calor, tanto en enero como en febrero, una o dos en diciembre, y también las temperaturas máximas extremas en la segunda quincena de enero podrían llegar cercano a los 39 grados, por lo menos en dos o tres días. Altas temperaturas que obligan a la protección. El autocuidado resulta fundamental para evitar problemas a la salud. Hay una relación, de las personas que se exponen al sol en forma permanente, el riesgo de sufrir un cáncer en la piel es mayor. Lo que pasa es que las personas no acuden en el momento adecuado. Según cifras de la Ceremi de Salud del Maule, 23 personas mueren al año por cáncer a la piel, de ahí que sea importante adoptar medidas. Debe utilizar medidas de protección física, principalmente utilizar camisa, manga larga, utilizar pantalones largos y utilizar un sombrero de ala ancha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las zonas que quedan expuestas, utilizar protectores solares. El protector solar se debe aplicar cada dos o tres horas. Otro punto importante es la hidratación. Son las diferentes recomendaciones que entregan los especialistas para protegerse del sol y sus dañinas consecuencias. Son las diferentes recomendaciones que se encuentran en el momento adecuado. Son las diferentes recomendaciones que se encuentran en el momento adecuado. Son las diferentes recomendaciones que se encuentran en el momento adecuado. Son las diferentes recomendaciones que se encuentran en el momento adecuado. ¡Gracias!